Hola, me llamo Marta y estudio informática en la Universidad de La Coruña. La historia sobre cómo decidí estudiar informática no es muy especial. Me gustaban mucho las matemáticas y la resolución de problemas. Y todo el mundo me decía, hace informática que tiene mucha salida. Y la verdad que tenían razón, porque desde que tengo 22 años no he parado de trabajar. Primero hice mi doctorado, gracias al cual viajé por todo el mundo yendo a conferencias y haciendo estancias en universidades extranjeras. Y conocí un montón de gente interesante. Después fui profesora en la universidad durante algún tiempo. Y eso me permitió ver el otro lado de las cosas, lo cual también fue muy enriquecedor. Y ahora vivo en Estados Unidos y trabajo para Microsoft. Yo me siento muy afortunada porque trabajo en algo que me gusta mucho y además me divierte. Y eso es muy importante para mí profesionalmente hablando, el poder divertirme con lo que hago. Y me parece muy interesante en general. Yo os recomendaría que le dierais una oportunidad a la informática, porque las posibilidades dentro de la informática son infinitas. Podéis trabajar ayudando a médicos a diagnosticar enfermedades o diseñando apps que os permitan, por ejemplo, planificar vuestras próximas vacaciones o hacer vuestra declaración de la renta. Podéis trabajar para un banco. Lo que tenéis que hacer es encontrar la rama de la informática que más os guste. Os animo a que lo intentéis y decidáis lo que decidáis. Os deseo mucha suerte. ¡Gracias!